Vale, se me abre el nivel del barco Oh, los... los... Rainbow Shards are reacting A ver, ¿y esto? Oh ¿Nivel extra por los... ¿Nivel extra por los Rainbow Shards? Oh, que chulo, ¿esto? Rainbow Rift Oh, que guapo A ver Tiene pinta de psicodélico Oh, realmente he escuchado este fenómeno alguna vez Es... si una estrella arcoiris se rompe Y sus partes se reúnen Crearemos un rift Un rift es como una grieta temporal Que es una manera de... De curarse a sí misma Los rift contienen memorias de las áreas En las que los... en las que los pedazos han estado Una vez está completamente curado El rift se desaparecerá ¿Cómo puedo olvidar? Esto es una cosa bastante importante Bueno, vamos a por ello Espera, he olvidado algo importante Stars and stars and stars created entities are found inside rift ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale O sea, que las entidades de... Pero que si alguien se colsará Bueno, las cosas buenas es que no soy una estrella Que soy una estrella así que no pasa nada Pero... Mario, tenemos que coger esa estrella arcoiris Tan rápido como podamos Y salir antes de... Lo posible Ah, vale Tengo 310 segundos para... Para pillarlo Ah, anda, mira ¿Y esta bola? Vale, o sea que... Lo tengo que hacer todo rápido Vale, y la bola es como... Es como que me dispara Vale, vale O sea, esto es como un cañón del Donkey Kong Country Vale Vale, y me muero Vale, y aquí me caigo Vale, pero... Entonces... Vale Ah, a lo mejor... Vale, creo que ya lo he visto Creo que ya lo he visto Efectivamente Vale, pero... ¿Y puedo subir yo a mano? Ah, vale Puedo saltar yo en cualquier momento Ah, mira Me enseñan a hacerlo Vamos Hostia, que bueno Hostia, esto también mola mazo, eh Esto también está muy guapo, eh Hola, pero si le he dado Ah, que tengo que... Tengo que darle con... Con cani... Con bola No entiendo Joder, tengo que darle para abajo, coño Vale, vale, vale Ya lo entiendo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hostia, esto es complicado Oh, 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 oh Que me... Que no esperaba que... No esperaba que se gastase Hostia, hay que ser... Hay que tener... Hay que tener dominio, eh Venga, más atrás Mándame más atrás Si ves que tal Juego Vamos para abajo No, era para adelante Tío, todo esto me recuerda a Celeste Si, si, mucho Chicos, este juego me está sorprendiendo cada vez más Cada nivel que pasa es una movida distinta Y que mola más que la anterior, tío O sea, me parece una locura Sinceramente Tengo que ir para abajo Venga, me quedan 100 segundos nada más Bueno Ay, madre mía Ay, no llego Ahora, bien Vale Pues espero que no quede mucha fase Espero que no quede mucha fase Me caí No, mierda ¿Para dónde ibas a mandar el juego? Tan lejos, jolín Mierda Me queda un toque 30 segundos, chicos Uy, llega Dime que ya llegas, Johnny Ah, lo tengo que ver de arriba Uy, no me va a dar tiempo Está ahí Polín No me va a dar tiempo Y está ahí al lado, tío Está ahí al lado, tío Hostia, que chungo Va, y empiezo desde el principio Hostia, que putada, chaval Vale, bueno A ver, al menos ahora domino un poco más Las artes de la bola esta rara Casi, casi Hostia, este nivel está chulo, eh Que fe de sus manos Bueno, ahora te haces todos los saltos Que se trae, ¿no? No, no Excepto este Este, este es imposible Vale Eh, hola ¿Por qué no has hecho el rebote? A ver Es que, ¿sabéis qué pasa? Que lanzar la estrellita Desde la bola No es tan fácil Como parece, ¿sabes? Vale, bien Madre mía, se loquísimo Ah, no, no llegó Lo intenté Lo intenté, pero no llegué Allá Pero se ha caído en el bloque Bien Para abajo Hay que pillarlo Y soltarlo Para pillar otro Ay, me muero Me van a matar Me mataron Joder Hostia Pues no es fácil, eh No es nada fácil No es nada fácil Venga Por ir tan Por ir tan follado Bien Fácil Abajo Arriba Fácil A ver Es para abajo Vale Bien No, pero para arriba Joder Si le he dado para arriba Juego Que le he dado para arriba Al tío Y encima Me retrasa las mazas Vale Vale Jolín Al menos si te caes No pierdes vida Ni nada Eso está guay Si te pierdes tiempo Lo cual aquí Apremia Pero no perder vida Está bien Pero no perder vida Está bien Ay, me caigo Joder Jolín Y me voy para el que no es Me necesito carrilla ¿Ves? Con carrilla Si se puede hacer todo Uff Bueno, ¿lo vas a coger para abajo o todo? Bien Bien Ay, me venga Y topa eso Y topa eso Todavía me muero, ¿sabes? Ay Todavía me muero, chicos Otra vez Venga Johnny, que no se diga Pa' abajo, es que ahí es pa' abajo, tío Vale, vale, vale Se me está haciendo, me está complicando, ¿eh? No es nada fácil, de verdad lo digo No es nada fácil No es nada, nada fácil Hay que Atinar bien el movimiento Y además de que Ya no solamente es nada fácil Sino que mis manos Ya no funcionan Vale, pa' abajo de nuevo Ay, le había dado bien, tío Vale, bien, ahora sí Le he dado abajo, tío Venga, bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora Bien Bien Eh, pero ¿Por qué no das a la bolita? ¿Por qué no das a la bolita, Mario? Es que Giras pa' un momento Un momento Para Corregir Y ya pillas Tío Giras un momento O O O Te esperas más ¿Por qué no das a la bolita? ¿Por qué no das? O O Bien, aquí antes que nos ha costado, ahora la primera, la primera. Venga, venga, ahí, venga. Ah, que antes lo he hecho bien, leñe. Ahora, bien. Vale, esto es. Vale, bien, ahora. Ah, y se acaba ahí. All in. Vale, al menos no tengo que hacer el salto. Bien, el péndulo, perfecto. Joder, que encima enlarga la pantallita, eh. Encima enlarga el nivel de marras. Vale. Ay, mierda, no, para ese lado no era. Era para la derecha. Joder. Vale. Vale, se acaba el tiempo, chicos. Menos de 100 segundos. Derecha, salto, derecha, derecha. Podría haberlo salvado ahí. Venga, concentración, hay que hacerlo bien. Derecha, salto, derecha, derecha, salto. Bien. Ay, no, pero. Venga, bien. Bien. Vamos. Vale, estamos ya. Esto es el final. Simplemente toca atinar. Bien, le di. Ya está, ya está. Dime que ya está, por favor. Ya está, por favor. Ahhhh. Eh, ¿hola? ¿Hola? Ah, vale. Sí, ya está. Uff. Ostia, pensaba que tenía que empezar o algo. Eh. Muy complicado el nivel, eh. O sea, muy complicado. Qué chulo, tío. Este es el típico nivel que sí mola para los speedrunners y esas cosas. Pero muy, muy, muy complejo. Cuando nos invitas a dar casa. Lo que vamos a contar es, vamos a contar una ciencia con la 보시면 Tá가 está muy interesante. ¡Gracias! E sí. Y así se tendras.